Sobre los programas del Infonavit, aprovechamos, hay tres programas que son fundamentales. Uno que es la reestructuración de los créditos para que se pueda avanzar, porque me decía la gente que pagaban y pagaban y no dejaban de pagar, ya hay un programa de reestructuración de estos créditos, está avanzando muy bien, se está beneficiando a mucha gente. La segunda acción es lo de las quitas, el que ya pagó el 90 por ciento de su crédito se le está entregando su escritura, quita una eliminación de crédito, no quiero decir condonación, esa palabra está borrada, porque era lo que más usaba para hacer favores, para el influyentismo. Pero bueno, ese programa también ha beneficiado a muchos, a muchos trabajadores y sus familias. Y lo tercero es que se detuvieron los desalojos en unidades habitacionales y en casas del Infonavit, pero que nos informen sobre la posibilidad de que los migrantes puedan tener estos créditos del Infonavit. Queda pendiente.